En el reino de Cursilandia, una princesa bella veía a un galán apuesto y le cerraba el ojo, como diciendo estoy de antojo y te voy a dar el remojo. Y las muchachas que hablaban por teléfono en chocando la vista te decían estoy lista para rechinar mis llantas en tu autopista. ¿Lavabas o planchabas? Esto quiere decir estoy adormida, la vida contigo no es vida, la neta ya tengo mi movida. Aquí dice, tengo algo en el ojo, qué lata, soy una gata y quiero mi diputado, o sea, mi rata. Y las huelo, enchocamos la boca cuando estamos en celo, qué calor y sin abanico, prepárate para tu pico. Ay Dios mío, ¿por qué siento tan rico? Nosotros no nos lavamos la boca para que de verdad nos huela. Yo siempre frunzo los labios así porque tengo el síndrome de Big Brother, o sea, no tengo nada que hacer. Ni yo, ni yo. Y yo, miren cómo relincho. Y yo siento que la lincho. Ay, qué piernas, me hincho. Caras vimos, con los furcios nos reímos. Y es que qué manera el ser humano es de cambiar de caras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!